¡Oh! 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 Besarte era como ir hablando solo por la calle Más fría y más oscura, es más Conozco cada arteria que hay en la ciudad Está drogada Quizás la suerte es escondido en el baño del bar O en un espejo Y confieso que solo resucito en tus tiempos muertos Ven más cerca Grita, cuidado con el parro Es más humano que su amo y sabe a quién ladrar Grita, cuidado con el amo Y grita, cuidado con el parro Muerde las manos a su amo si no tiene pan Grita, cuidado con el amo Pasar, decapitar las horas y vuelta a empezar Es la rutina Bregar Lamernos las pelotas si algo huele mal Bajo la encina Serán las luces de la noche que nos juzgarán Sigo buscando un sitio Sigo buscando un sitio pa' entrar Sigo buscando un sitio pa' entrar Grita, cuidado con el parro Grita, cuidado con el parro Grita, cuidado con el parro Es más humano que su amo y sabe a quién ladrar Grita, cuidado con el parro Grita, cuidado con el parro Muerde las manos a su amo si no tiene pan Grita, cuidado con el parro 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 Gracias.